de la actualidad de la actualidad del equipo, invitamos a uno de los grandes históricos, exjugador, técnico, Colombo, argentino, muy conocido por todos ustedes, Mario Banimerac. Bienvenido, profe, bienvenido al sistema informativo de Canal Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bien, y lo que decíamos, profe, hablar de la actualidad de Millonarios. Usted que fue uno de los grandes que pasó y que ganó también títulos allá en el 87, 88 y que ha tenido tres momentos también importantes porque también fue técnico. ¿Cómo ve a este Millonarios ahora? Bueno, lo veo muy mal, lo veo en una crisis terrible. Hacía rato que no veníamos en una situación esta. Yo creo desde el 2007, de la época de las artes, que no se vivía algo parecido. Y es preocupante, es preocupante porque la gente está ya desesperada, la gente ya no sabe qué hacer, se siente impotente, no se logran resultados, no se logran títulos y eso es el desespero que tiene el hincha. El equipo no juega bien y han cometido esos errores. Lamentablemente, acá no solamente fue Israel, ahora porque se fue Israel ya está todo bien. No, no está todo bien. Hay errores, pero esperemos que puedan cambiar de idea los dirigentes, todo lo que hacen el Comité Ejecutivo de Millonarios, el director deportivo, evaluacionista, todo, que están a tiempo de poder sacar esta crisis de Millonarios. Yo creo que pueden, pero si ellos quieren, ¿no? Profe, la copa que, o mejor, la gota que rebosó la copa, como dicen por ahí, fue lo que sucedió también en el partido con Bucaramanga. Perdieron, en el minuto 87 ingresan los hinchas a la cancha. Estamos viendo algunas imágenes de ese momento donde usted lo decía, ya no aguantan más los hinchas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando tanto en la parte directiva, futbolística? ¿En qué radica? Lo que pasa es que la gente entró a la cancha por la misma desesperación. No está bien lo que hicieron, pero llega un momento que no saben qué hacer y reventaron. Se veía. Muchos decían que no vayan al estadio porque uno lo palpita. Sabíamos que algo iba a pasar, que algo iba a pasar en ese partido. Por eso mucha gente no quiso ir y algunos fueron porque quería ver qué sucedía. Era la última opción que le daban a Israel que me parece que lo alargaron demasiado. Hicieron, si se le vencía el contrato en agosto, ¿para qué le van a renovar? Lo hubiesen tenido en stand-by, como se dice. Y ahora tienen que resulta pagarle hasta diciembre o no sé qué acuerdo que han llegado. Por eso Israel no se quería ir. Entonces yo creo que, millonario, llega un momento que la gente quiere resultado, nena. La gente quiere ser campeón. La gente está cansada de clasificar o pelear, pero si no tenés título no vale de nada. Millonario es muy grande. Millonario es muy histórico, pero estamos viviendo de la historia, no del presente. Hemos perdido la jerarquía, hemos perdido la grandeza, hemos perdido la dignidad. Porque hoy en día cualquiera viene a millonario. Cualquiera llega a millonario y se pone una soldadera de millonario y ya cree que conoce la historia. No conoce la historia. Hay muchos dirigentes que están ahí, hay muchos jugadores, cuerpo técnico, que no sabe lo que es estar el millonario. ¿Cómo que puede ser que perdés dos o tres partidos y que no pasa nada? No pasa. El millonario es noticia si ganás, es noticia si perdés. Todos los días es noticia. Entonces, ¿qué pasa? Yo también te pregunto a vos, ¿qué pasa? ¿Se puede empechicar un poco más todo el mundo? Los dirigentes, cuerpo técnico, jugadores. Ahí está todo mal. De la cabeza hasta el portero. Todo está mal. Entonces, cambien. A los dirigentes no les gusta que yo les diga las cosas. Pero yo sé lo que es eso. Millonario es un fierro caliente. El que está en millonario tiene que tener jerarquía y categoría para estar. Tanto jugando como dirigiendo. Ahí hay que saber todo. Vos sabés que si vienen los problemas, tenés que salir en tanquetas. Porque eso es millonario. Y eso es que no ganamos nada. Llevamos 28 años, hemos logrado un título. Y los demás ya los pasaron. ¿No? Ya han pasado cuatro años del último. ¿Y hasta el momento? Y los rivales y la contra. Libertadores, Sudamericanas, Torneo en Japón. Y todo eso lo tenemos que aguantar nosotros en la calle. Ya uno no sabe qué decir. Entonces, hay muchos que ni saben quién fue Alfredo Di Stefano. Ni saben quién fue Alfonso Senior. No saben. Entonces, ¿cómo pueden estar en millonario? Hay que saber. ¿Pesa entonces la camiseta de millonarios? ¿Usted qué la tuvo? Totalmente. Yo conozco muchos jugadores que en otro equipo la rompían. Y acá no es como los demás equipos. Porque acá tenés la presión. Acá tenés la presión que tenés que jugar todos los partidos bien. De diez partidos tenés que jugar nueve bien y uno mal. No acá tenés que jugar nueve mal y uno bien. No, no, no. La gente, el periodismo, la prensa, acá es la capital. Yo quiero que entiendan que esto es la capital. Acá está la papita, mija. Acá es la papita y muchos no saben. Esto es millonario. Este es el equipo más histórico de Colombia. Que no tengamos resultados no quiere decir que no somos los más grandes. Somos los más grandes. Pero ¿qué nos queda en estos momentos? La hinchada. ¿Y quién sufre? La gente vive amargada, triste, con ganas de pelearse con todo el mundo. Porque se siente impotente. Y eso es lo que nos duele a nosotros. Yo quiero que lo que están allá le metan un poquito más. Los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores. ¿A quién le dio usted un mensaje? ¿A quién le dice directamente? A todos los que están en millonarios. A todos los que hacen parte de la junta directiva, cuerpo técnico, director deportivo, jugadores. A todos les digo. Reúnanse en viejo. Díganse las cosas en la cara. ¿Cómo puede decir? No, no pasa nada. Está todo bien. Está todo light. No, no, no. Acá la gente quiere resultados. Y acá hay que ganar el sábado con Fortaleza, el miércoles con Cali. Así hay que ser. Este es millonario. Y es que le ha tocado todo rapidito también. Pero, escúchame. Encima que estamos con un problema deportivo que no se dan los resultados, adelantamos partidos. Estamos jugando cada tres o cuatro días. Y eso es peor. Porque la gente está más acelerada. Cuando vos venís en malaria, que vos venís mal, y tenés que te dejó cada 15 días, cada un mes, para tranquilizar y poder trabajar más el equipo. Pero quieren adelantar porque como el 18 se cierra el estadio, por el tema de taquilla, ¿no? No, y los próximos cuatro partidos de local, también cerrado. No van a tener, por obviamente, la sanción de Di Mayor. Igual es como dice el presidente Camacho, que van a perder 1.200 millones. Porque yo no creo que contra Fortaleza, Envigado y Equidad llenen el estadio. Porque últimamente, millonarios, antes de la crisis, no estaban yendo los 18, 19, 20 que siempre uno espera. Eran 8 o 9. Es decir que hemos perdido. La gente ya se está dando cuenta. Pero cambien. Sí pueden. Millonarios se pueden dar el lujo de tener el mejor. Lo que pasa es que contratan mal. Lo que pasa es que manejan mal. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, El millonario llega a cualquiera y se pone una sudadera de millonario y ya cree que es el dios o es el más. No. Hay que saber dónde están parados. Por eso me duele. Jugué, dirigí, soy hincha, soy crítico número uno de millonario. Porque a mí me enseñaron que cuando yo llegué acá había que ser campeón. Lo demás era un flacaso. Si era segundo, era un flacaso. Y era así. Y cobrábamos premio por ser primero. No podemos cobrar premio por ser octavo, noveno, décimo. Esa es la grandeza de millonario. Pero tienen que entenderlos. Despierten, señores. Millonario es un monstruo que está dormido. Vos no te imaginas lo que representa a millonario. Ellos no se dan cuenta. ¿Cuál sería entonces la clave para que empiece a despertar? Como dice usted. Porque obviamente es que han pasado siete fechas sin ganar un solo punto. Han sido cinco por liga y dos por copa. Ya lo mencionábamos. Y definitivamente lo que decía también el presidente Enrique Camacho. Pero ya sale Rubén Israel. Estamos buscando un técnico extranjero. ¿Puede ser por ahí la clave o por dónde puede meterse el equipo? Es relativo. Yo lo que pido es que si trae un entrenador que dirija el sábado. Que no traigan un entrenador que diga, bueno, vamos a esperar. Mira, este equipo no lo armé yo. Mi proyecto es a partir de febrero. Vamos a evaluar, vamos a mirar. Voy a tomar decisiones. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? En febrero. Y el hincha quiere el resultado ahora. No me vengan con ese verso. Porque en seis meses un técnico cobró seis sueldos. ¿Y cuánto significa seis sueldos? Si van a traer a alguien de categoría o cualquier entrenador que dice, no, este no lo armé yo. No, no. Acá el que llega tiene que dirigir. No me vengan con ese versito porque yo lo hice. Yo lo hice en Medellín. Yo agarré el lunes y el miércoles dirigí. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Gané. ¿Cuál es el problema? No me vengan con verso. No vengan con verso a la hinchada. Esto uno tiene que saber dónde está. Entonces, ¿cuál es lo que tiene que hacer el millonario? Unirse. Jalar todo para el mismo lado. Los jugadores se tienen que matar. Los dirigentes tienen que hacer las cosas mejor. Y estoy seguro que esto se cambia. Porque la gente está esperando eso. Ellos tienen que darse cuenta que le tienen que dar al equipo un título y una copa. Y quedan en la historia. Lo van a amar a todos. Así como hoy están desconformes, lo van a amar. Pero si hacen bien las cosas. Y esa es la idea, profe. Pues bueno, el tiempo es muy corto. Ya se nos terminó. Sin embargo, queremos más adelante hablar con usted de Argentina, su selección, de Messi, la actualidad. Y por supuesto, nos vamos a tener aquí con frecuencia. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, ya lo escucharon entonces al exjugador, al técnico Mario Banemera. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Quédense aquí en el Sistema Informativo de Canal Capital. ¡Gracias! 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 Gracias!